Bueno, en primer lugar, a mí cuando me invitaron como parte de la mesa de diálogo, yo me hice presente en el lugar, a los inicios, y también hicimos un comunicado sobre este tema. Me parece que, y también sé que ha habido distintos fallos de la justicia, me parece que hay que tener en cuenta todos los elementos, el reclamo es que se mantenga, sobre todo, que se recuerde y que se tenga en cuenta la legislación total, sobre todo sobre los pueblos originarios, la 26.160, la necesidad de volver a hacer historia, y sobre todo la necesidad de que no haya violencia, que evitemos los atropellos, que en estas circunstancias nos demos la posibilidad de reflexionar, de la justicia también que dé, en sus procesos, en su marcha, pero que dé una muestra, digamos, de seguir las situaciones y ser sumamente prudentes, porque en esto está en juego la vida de la gente, la vida de los pueblos, la vida de cada uno, una vida es una vida y sufre toda la humanidad. Entonces, tener en cuenta estas cosas para que ciertas medidas que se hagan sean prudentes y cuidados de la gente, sobre todo respetuosos, y también se recabe toda la legislación, sobre todo los pueblos originarios, y en este proceso, donde sabemos que en la historia concreta, vamos a decir la verdad, hubo muchos saqueos, muchas veces, evidentemente, venimos todos desde la campaña del desierto en adelante, todas estas cosas que sabemos que ha favorecido a ciertos grupos y que en definitiva las comunidades mapuche han sido relegadas. ¿Cómo sucede también, no solo con comunidades mapuche, sino con otros pueblos en el interior de nuestra línea sur? Y uno escucha estas noticias que te dice la gente, a nosotros nos sacaron, nos sacaron corriendo, nos pusieron el alambrado, y cosas que se siguen haciendo de repente. Entonces, un cuidado a las personas, un cuidado a la tierra, y que se dirima de fondo estas cuestiones. ¿Le preocupa que pueda desatarse un desalojo violento a la comunidad, a las familias Buenuleo? Espero que no, espero que no. No podemos repetir cosas que ya han sucedido. Lo de la muerte de Rafael Nahuel. Espero que no, que seamos prudentes, que seamos lúcidos, que las autoridades, creo que lo están haciendo así, están actuando con, digamos, una postura más cuidadosa, y me parece que tenemos que aprender de esta historia, ¿no?, de lo que nos ha pasado. Entonces, me parece que evitar toda postura violenta, y bueno, las comunidades merecen su apoyo, también hay organizaciones y organismos que lo están apoyando. Nosotros estamos cerca, como nos preocupa a todos, somos parte de una historia, y queremos estar cerca, acompañar estas situaciones, ¿no? Sobre todo para cuidar la vida, ¿no?, fundamentalmente. ¿Cuál sería el mensaje, no?, también a la sociedad, más allá de la justicia, y también otros actores, ¿no?, que están actuando sobre esta situación. Pero quizá la sociedad, la gente, el común de la gente, ¿no?, que lo escucha reflexionar sobre este tema. Bueno, a ver, en nuestra historia, para que haya paz y unidad, como nosotros pedimos ahí, hay que respetar a los distintos grupos, a los distintos colectivos, a las distintas etnias, y en este país tenemos que convivir en la diversidad. Me parece que eso también nos pasa hoy en día a nivel político y social, es decir, yo me torno en dueño y señor de las cosas, y excluyo al otro, como alguien decía, ¿no?, ayer y hoy se dice a veces en las redes sociales, no pensás igual que hoy, te borro de mi lista. No ayuda la convivencia eso, ¿no? Y esto es lo que pasa y que ha pasado históricamente también, cuando hay grupos, como ha pasado con los pueblos originarios, que están entre los más devastados en nuestra historia argentina, ¿no es cierto? Entonces, ellos, especialmente los pueblos originarios, merecen este respeto. Me duele pensar a veces que hay grupos u otras sociedades, organizaciones, incluso, a veces en la sociedad, que no siempre se solidarizan con estas situaciones. A veces veo una sociedad un poco compartida, donde cada uno se preocupa de lo suyo, ¿no? Me parece que todos tendríamos que preocuparnos, sobre todo por aquellos que pasan peor situación, ¿no? Como ahora en estos tiempos, algo de dificultades, en la economía, en el pan de cada día, es preciso llegar a todo, ¿no es cierto? Y especialmente, y ahí es donde se ve la solidaridad, ¿no? A veces me parece que tenemos una solidaridad solamente de los incendios o de las inundaciones, ¿no? Y se ve, sí, nuestro pueblo es solidario. Yo creo que hay recursos de solidaridad, pero hay que despertarlo y hay que activarlo, ¿no? Y eso es el otro, es como piensa, es respetar, y vivir con dignidad la propia realidad, ¿no es cierto? La propia condición, ¿no? Yo, por ejemplo, soy cristiano, soy parte de una iglesia. ¿Qué hizo la iglesia hace 500 años? Bueno, es parte de mi iglesia, pero yo veo qué tengo que hacer hoy, ¿no? Y esto lo digo también para los hermanos, los pueblos originarios, para todo. Y lo que uno trata de hacer es estar cerca de esta situación, acompañar dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Y también como grupo, como institución, ¿no?